Hola y bienvenidos al canal, yo soy Ana y el día de hoy quiero compartirles las floraciones de algunas especies de mis suculentas, voy a comenzar con estas que se tratan de las equeberias imbricatas y esta es su floración por si no la conocían, es bien linda, da unas florecitas pequeñitas de color amarillo, de hecho esta ya está, ya creo que todas ya están terminando su proceso de floración, llevan aproximadamente un mes así y si se dan cuenta ya hay varias florecitas secas, pero se las quise compartir por si no la conocían, aquí en la parte de abajo lleva varios hijuelos, esta se reproduce muchísimo, es súper fácil de cuidar, súper fácil de mantener, si les interesa saber un poco más sobre ella, tengo en mi canal un video que se llama suculentas para principiantes y está esta chiquitina, ok, esta ya tiene esta varita totalmente seca, también lleva florecitas sequitas ya y aquí si ven lleva varios hijuelitos ya grandes ya para separarse, pero por el momento yo decidí dejarlos así, esta también las separé y por la parte de abajo del tronquito apenas les están comenzando a salir más pequeños hijuelitos. Todas estas imbricatas empezaron a florecer casi iguales y pues bueno, estas de por aquí se ven un poco maltratadas porque me las tacaron la cochinilla algodonosa, ya les puse tratamiento. Bueno y continuamos con este lindo calancoe o calanchoe tirsiflora, de la manera en que lo llamen ustedes, este apenas está comenzando su proceso de floración, pero aquí les muestro una imagen para que se den una idea de cómo son sus florecitas, se los quise mostrar, esta es una suculenta monocárpica, es decir que cuando termina su floración muere, pero siempre deja hijuelos y si ven aquí por la parte de abajo lleva dos retoñitos. Y pues en esta zona del centro es donde sale su ápice floral, esta tiene aproximadamente conmigo dos años y medio y vean lo hermosa que está, cuando se pone el sol directo torna unos colores rojizos súper vibrantes. Seguimos con esta Rungioni, también por si no conocían su floración, aquí se las presento, también ya está terminando, ya tiene algunas florecitas secas y pues ven que esta se reproduce muchísimo, tiene aquí un montón de hijitos, recuerden quitar las hojitas secas para no formar plagas. También tengo la floración de la que vería Rain Drops, por si no la conocían, parecen unas estrellitas, son como de color amarillito o naranjita, unos colores súper bonitos, algunas todavía están en botón, no han abierto y aquí también ya tiene algunos hijitos, son creo que tres. Cuando son pequeños todavía no forman carúnculas. Seguimos con esta hermosura de aquí, no tengo su nombre, se parece, bueno yo digo que es un tipo de crásula, si ustedes lo conocen por favor déjenme en la zona de comentarios. Miren que preciosas flores, son tonos rojizos, bien bien bonitos. También quiero enseñarles la floración del Orostachis Buemeri, esta también es una planta monocárpica, ya que al florecer muere también, pero siempre deja un montón montón de hijos, esta se reproduce súper fácil y esta está sembrada aquí en un recipiente de, antes era un extractor, prefieren recipientes o macetitas más anchas que profundas, porque no generan mucha raíz. Tengo este de por aquí y también tengo esta otra de aquí al lado que también la sembré en un servilletero y miren lo bonita que está, también hay unas en floración. Todas estas que están floreando en un futuro pues van a morir, pero florecitas nacen como en racimitos alargados y son de color blanco, son bien bien chiquitas. Y continuamos con esta hermosura que es una rulosa, este es su ápice floral, da unas florecitas con tonos rojizos, en su mayoría no han abierto, ya también tienen aproximadamente como un mes y me la han estado desgastando bastante a la plantita, ya que al dar su floración gasta bastante energía y el peso se la está llevando y pues voy a ayudarlo un poquito. Voy a cortarle su ápice de floración, recuerden que tiene que ser bien desinfectado antes de cortar. Yo en este caso estoy utilizando un cuchillo, pero lo más recomendable sería una tijera de cortar de poda, o sea de jardinería, solamente que yo no tengo, pero pueden hacerlo igual con un cuchillito con mucho cuidado, recordando desinfectar y posteriormente colocar en herida ya sea cal, azufre en polvo o canela, si a ti te funciona. Lo que voy a hacer con estas varitas florales va a ser utilizarlas para reproducir. Entonces, lo que van a hacer es tomar su tijera, ya también previamente desinfectada con alcohol y van a cortar la zona donde están los botoncitos o las florecitas. Ya una vez corten las florecitas, van a retirar las bractias, que son unas hojitas que están en la varita floral, para utilizarlas en reproducción. Ya saben que las pueden colocar en alguna bandejita con tierra y esperar a que den brotes nuevos. Entonces yo voy a retirar la mayor cantidad y posteriormente voy a sembrarlas. Es muy importante que dejen algunas hojitas en el tallito, no le quiten todas, ok? Y ya luego posteriormente las siembran y recuerden no regar porque pues es una herida abierta, entonces para que sus varitas no se pudran, ok? Ya nada más sellen con cal en los dos extremos y siembra. Y bueno, en su mayoría yo siempre dejo las varitas florales en las suculentas, ya hasta que se secan, solitas se caen y se retiran. Pero este fue un caso especial, ya que quería mostrarles a ustedes otra manera de reproducir y también para ayudar un poquito a la plantita, a la rulosa, para que no se siguiera desgastando porque si gasto mucha, mucha energía en dar estas varitas florales, se le cayeron un montón de hojas, perdió muchas. Y también pues este, ustedes vieron ahí en las imágenes de que se hacía totalmente de lado, no? Entonces no se estaban desarrollando del todo bien las varitas. Por eso es que en las florecitas, en los botones, se empezaron a ondular buscando la luz porque como ya se fueron muy de lado, por eso se hicieron así. Ya posteriormente nada más coloco las hojitas para reproducir y listo. Y pues bueno, espero te hayas quedado hasta el final. Si te gustó el video, no olvides regalarme un like. Gracias por ver el video. Bye!